Damos inicio a este segmento deportivo del día viernes cerrando la semana adelantando lo que va a ser toda la actividad deportiva este fin de semana la cual se verá trastocada por supuesto por la actividad de elecciones legislativas que habrá el próximo domingo. De esta manera se concentrará el día sábado dos actividades nos referimos al hockey y al fútbol de primera división en hockey femenino universidad el equipo de primera que disputa el torneo provincial el A2 el torneo oficial damas A2 será local del equipo hockey club B en el polideportivo municipal número 2 desde las 16 y 30 recordando que universidad encabeza la tabla de posiciones y ya se aseguró la permanencia para el torneo. El torneo damas A para la próxima temporada y también será el sábado como no es habitual por esta razón de las elecciones legislativas el fútbol de primera división universidad defenderá la punta del torneo clausura de esta primera vez del fútbol regional también en condición de local aquí en el campus universitario. Desde las 16 horas del sábado frente al club recreativo unión de Olaeta universidad que viene de conseguir ocho triunfos consecutivos y por esta razón está en la en el primer lugar de la tabla de posiciones. Esto ha sido toda la información por ahora recordando que la semana que viene el día lunes precisamente dará inicio la instancia centro de los juegos universitarios regionales con sede aquí en la ciudad de Río Cuarto y organizado por esta universidad recordando que desde la mañana ya serán las acreditaciones. La competencia iniciará a las 14 horas del lunes y el acto inaugural será a las 20 y 30 en el anfiteatro abierto general José de San Martín o si por alguna razón climática complica este acto se trasladará al aula mayor de la universidad. Muchas gracias y hasta la semana que viene.